Petro recrudece su intimidación y ataques sistemáticos a una mujer por ejercer el periodismo Vicky Dávila. La directora de semana aseguró que en materia de prensa Petro sigue libreto de los dictadores Hugo Chávez y Nicolás Maduro por Ayan Orwell. En las últimas horas los ataques del presidente colombiano Gustavo Petro a la reconocida periodista Vicky Dávila ha alcanzado niveles alarmantes. La nueva disputa comenzó cuando Petro compartió un mensaje en redes sociales calificando a Dávila como corrupta y amarillista, desatando una serie de respuestas contundentes por parte de la directora de la revista Semana. El mensaje original compartido por Petro y redactado por el director de televisión comunista, ex vicepresidente del gobierno español Pablo Iglesias, acusaba a Dávila de ser una de las mayores representantes de la corrupción en el periodismo, y la atiraba de practicar la mentira y el amarillismo más repugnante. La respuesta de Dávila no se hizo esperar, desafiando al presidente y señalando que las acusaciones de corrupción recaen más en él y su entorno que en ella misma. Vicky Dávila ha expuesto lo que ella considera indicios graves de corrupción en la vida del mandatario, incluyendo a su familia y funcionarios cercanos. La atención ha llegado a tal punto que Dávila expresó su vergüenza por tener a Petro como presidente, afirmando que los colombianos no pueden distinguir entre sus verdades y mentiras. La polémica trascendió las fronteras nacionales. La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, ya ha emitido comunicados recordando a Petro que ningún político debe aleccionar a la prensa sobre cómo actuar, subrayando la importancia de la libre expresión. Además, un grupo de expresidentes hispanoamericanos reunidos en la Iniciativa Democrática de España y las Américas Grupo IDEA, con figuras destacadas como José María Aznar, Iván Duque, Mauricio Macri, entre otros, ha rechazado anteriormente la estigmatización de la prensa por el gobierno de Colombia y expresó su preocupación por el lenguaje agresivo hacia periodistas y medios de comunicación. El incidente más grave fue el ataque a la sede de Revista Semana por un grupo de indígenas a avivado las llamas de la controversia. Dávila acusó a Petro evitar pronunciarse sobre el incidente debido a su intolerancia a las críticas recibidas por la revista en sus investigaciones. En la entrevista con CNN, Dávila aseguró que en materia de prensa, Petro sigue libreto de los dictadores Hugo Chávez y Nicolás Maduro. ¡Gracias!